Y casi todas las plantas de generación aprobadas durante ese período fueron en base a hidrocarburos y sin las normas adecuadas de emisión. Creo que las tragedias ambientales y sanitarias de Ventana, Huasco, Coronel y Mejillones hablan mejor que mil palabras. Hablan mejor que mil palabras. Hablan mejor que mil palabras. Hablan mejor que mil palabras.